Bueno, otra gran noticia, por esta ya es de verdad, os lo prometo, es la llegada el 22 de septiembre de Velvet Collection a nuestras pantallas y para hablarnos del estreno de esta nueva serie, tenemos a uno de sus protagonistas y también una de sus incorporaciones, Fernando Guayar. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, tú en Velvet Collection eres Sergio, ¿verdad? El galán de esta temporada. Pero después vamos a hablar de tu personaje, a la parasitual, Espectador. Arrancamos en el año 67. El personaje de Paula Echevarría, Ana, va a inaugurar unas nuevas galerías Velvet en Barcelona, digamos que es el salto a la gran franquicia. ¿Qué ha cambiado en estos cinco años desde que acaba Velvet hasta que arranca Velvet Collection? Bueno, realmente lo que el Espectador va a ver va a ser un salto temporal muy grande y cómo han ido cambiando los personajes. Hay personajes que han envejecido un poco o niños que se han hecho más mayores y que ahora los interpretan otros actores. Y sobre todo ha cambiado también mucho en el mundo de la moda. Vamos a ver como una evolución, vamos a descubrir la minifalda, el bikini. Va a cambiar mucho toda la concepción de la moda porque sí que es algo mucho más arriesgado respecto a la moda. Y luego en cuanto a los personajes, pues va a cambiar mucho porque vais a ver a muchos de los veteranos, pero vais a ver muchas incorporaciones. Entonces, bueno, sí que se va a ver como una nueva Velvet, desde luego. Y entre esas incorporaciones está Emanuel Arias, que, bueno, casualidades, interpreta a tu padre en esta historia. Casualidades. Y que cosas de la vida, Adriano Azores es tu madre. Bueno, pero creo que el personaje de Emanuel, Eduard Godot, es fundamental en el apoyo económico para la apertura de estas nuevas galerías. Sí, Eduard es el nuevo inversor de Velvet Barcelona, de Velvet Colección. Y entonces, bueno, va a jugar un papel muy importante en toda la trama de las galerías. Eduard, que es mi padre, es un personaje muy complicado y tenemos una relación muy tirante. Porque, bueno, él es una persona muy conservadora, de la alta burguesía catalana. Y tiene esa relación con sus hijos, porque somos tres hijos, yo soy el menor, muy distante y muy fría, y que no termina de abrirse a ellos. Y sobre todo conmigo, porque ya iréis viendo poco a poco como hay algo que nos separa y que no conseguimos acercarnos o llegar a un punto medio. Que, sin embargo, sí consigo con mi madre, con Adriano Azores, que es una relación totalmente diferente. Su personaje no tiene nada que ver con el de Emanuel. Y, bueno... Ha dado un respiro, ¿no? Sí, no, no, no. Porque es un pobre Sergio, ¿no? Total, porque Sergio, la verdad, que... Sufre con el padre. Sufre mucho con su padre. Con su padre lo pasa muy mal. De hecho, el adjetivo que al principio definía el personaje era atormentado. Vaya por Dios. Sí, entonces es un sufrido... Directamente. No, no, era así. Este es tu personaje y es un atormentado. Y sufre mucho con su padre, pero luego tiene esa vena maternal muy, muy potenciada, que además es muy bonito porque se ha creado también una conexión especial con Adriana. Con Adriana Azores. Bueno, decíamos que es el galán, pero que es un galán distinto. ¿Por qué no es el galán clásico para ti, Sergio? Además de atormentado, bueno, esto es muy de los galanes. Es un atormentado. Sí, sí. Lo que pasa es que hay como... A veces asociamos el galán a una persona con un éxito muy aparente, con un carisma que a lo mejor Sergio no termina de tener. Además, hay algo muy importante y es que el comienzo de la serie te muestra a Sergio en un punto de inflexión muy importante en su vida. Que no puedo decir nada porque entonces... Nada, nada, no desveles nada, nada. Entonces me... Por ahí me gusta, que vayas soltando ahí como... Míralos. Ahí están, ahí están. Y... Qué gracia. Es que oyes la música y ya te dan ganas de bailar. Sí, hemos bailado mucho. Habéis bailado mucho, ¿no? Y cantado también, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo he cantado menos que canto muy mal. Me encanta en playback. Sí. Bueno, es que... Pero efectivamente sí que es verdad que es un galán diferente porque además lo vais a ver en el punto de partida que es un punto bastante dramático y en el que se encuentra muy desubicado, no encuentra su sitio y también de repente así aterriza en Velvet. Y entonces, pues... Pues no vais a ver al exitoso galán seductor porque tiene la cabeza en otro sitio. Sí, sí, es un hombre muy mujeriego pero también conquista a la mujer desde otro sitio. Desde un sitio más dulce, más sencillo. Bueno, está bien este galán con el que a lo mejor se puede identificar más la gente siendo menos carismático, ¿no? Sí. Por ahí de esa manera. Sí, sí. Es más hermético, sí. Es más hermético. Bueno, este es un spin-off que se va a centrar más en el personaje de Marta Azas, en Clara, que es precisamente la que va a gestionar la dirección de esta nueva galería con Asier Echandía. ¿Cómo es tu relación con estos personajes? ¿Con qué personajes de Velvet te vamos a ver más compartiendo escena? Pues con Clara va a ser como mi partner durante toda esta temporada con la que más voy a coincidir. Yo llego a las galerías, acabaré asumiendo el rol de director financiero. Entonces, entre Clara y yo llevaremos un poco todo... todas las galerías. Y se va a crear una relación con ella bastante interesante. Tampoco puedo decir mucho. Uy, déjame adivinar. No, no, vamos a decirlo. Bueno, vamos a decir que hay mucho amor en Velvet. Hay mucho amor, hay mucho cariño. Hay mucho espacio para el cariño y para el amor. Y luego con el personaje de Asier, con Raúl de la Riva, que además está muy bien, porque tanto el personaje de Asier como el de Adrián Lastra son personajes mucho más cómicos, están mucho más arriba siempre. Entonces, se crea un contrapunto interesante. Ahí hay espacio para la comedia, en ver cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo se relaciona Sergio, que es más parado a lo mejor con un personaje tan aire como es Raúl de la Riva, que es el personaje de Asier. Pero yo, sobre todo, voy a estar con Marta Azas y con mi familia, con mis padres, que es un mundo muy bonito y creo que va a gustar mucho. Seguro. Bueno, algo que gusta muchísimo en Velvet también siempre es que es una serie muy estética, es muy gustosa de ver, es un envoltorio muy atractivo. La dirección de arte es espectacular, el maquillaje, pero sobre todo el vestuario siempre, esos vestidazos y esos trajes que lleváis. Estamos a finales de los 60, perdón, años 69. La moda va a sufrir una revolución importante. ¿Cómo nos vais a encandinar? Bueno, esto que dices creo que es muy importante, que le demos el valor que tiene a los departamentos de arte, de vestuario, de maquillaje, peluquería, porque hacen un... Es que no hay nada feo en Velvet, ¿no? No, 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 es como... Hasta la pata de un sofá. Feo en Velvet, está todo tan cuidado. Sí, sí, sí. Y... Es como un cuento, es como... Es que es un poco fábula. Además es un poco temporal. Estamos en 69, pero tampoco hay ninguna referencia histórica o social, porque es un cuento, es un cuento como un poco de amor y está así hecho. Luego también, por ejemplo, este año una gran novedad son la incorporación de lentes anamórficas, que vais a ver que es que parece cine. O sea, el director de fotografía también ha hecho un trabajo espectacular. Con planos más panorámicos, ¿no? Sí, y los contrastes, los fondos, lo vais a notar, yo creo, los espectadores. Y sí, hay un poco esa sensación de que todo es bonito y que da gusto verlo. La verdad que es un gustazo. Bueno, Fernando, el gustazo ha sido tenerte aquí. Muchísimas gracias. Antes de despedirte, eso sí, nos vamos con un trocito de esta nueva serie y te esperamos aquí muy pronto de vuelta. Claro que sí, encantado. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Ana, cariño, ¿tú eres consciente de hasta dónde has llevado a Velvet? ¿Y hasta dónde lo vamos a seguir llevando? Porque me vais a ayudar, ¿a que sí? Pues claro que sí. No, 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 no. No, 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 no. 관� Minorist'ime